Una cuchara es poco, ¡wepa! Una cuchara es poco, ¡wepa! Yo me regalo, ¡wepa! Para comerme un zancocho, ¡ay, hombre! En el rancho de Ratel Cucharita es poco, ¡wepa! No te perderé No te haya zancocho, ¡ay, hombre! Yo te llevaré Cucharita es poco, ¡wepa! No te perderé No te haya zancocho, ¡ay, hombre! Yo te llevaré ¡Papá! ¡Báilala, Carlitos! ¡Báilala, Carlitos! Ahí Yo me escucho un acordeón, ay hombre, yo me la paso sabrosa, yo me escucho un acordeón, ay hombre, yo me la paso sabrosa, porque ella se llama ron, ay huepa, y mi cuchara zancojo, porque ella se llama ron, ay huepa, y mi cuchara zancojo. Cucharita y copo, ay hombre, no te perderé, donde allá zancojo, guapa, yo te llevaré. Cucharita y copo, ay hombre, no te perderé, donde allá zancojo, ay huepa, yo te llevaré. Guapa, baila la huepa en el chiste. Guapa, baila la huepa en Santa Marta, ¿cómo digo la vieja? ¡Venga conciencia! Guapa, baila la huepa en Santa Marta, ¿cómo digo la vieja? Guapa, baila la huepa en Santa Marta, ¿cómo digo la vieja?